Música Sufrimos un allanamiento, decimos nosotros, porque es un allanamiento ilegal, entrar a las oficinas de un periódico y apoderarse de todos los insumos que teníamos para el programa de televisión, para el programa de radio, todas las cámaras, todas las cámaras fotográficas, cámaras de video, equipos de sonido y los archivos. Música Ahora tenemos este ataque, que evidentemente al poder, a los poderosos, a toda esa relación de poderosos que habitualmente funciona en la Argentina para tratar de cercenar la libertad de expresión, la libertad de opinión, medios como nosotros, que no somos tan chicos como dicen que somos, porque somos muchos. Nosotros, de alguna manera, logramos revertir, no tener el aparataje económico que tienen los medios hegemónicos, pero sí tenemos el encadenamiento popular que hacemos, y somos muchos en todas partes. Y en ese sentido, no lo estamos. Estamos en el momento justo para avanzar más en la idea de formar un gran, gran, gran frente de medios alternativos en la Argentina. Y dar respuestas, por ahí no coincidimos en todo, pero dar respuestas en todo lo que coincidimos, y sobre todo en la defensa de los derechos inalienables que tiene nuestro pueblo, de no ser despedido, de no ser perseguido con tarifazos, de no ser echado a la calle para comer de la basura o dormir en la calle, todos los derechos humanos que están siendo vulnerados nuevamente en la Argentina.